Pese a su avanzada edad, su estado de vulnerabilidad y residir en una zona de alta incidencia de la pandemia, Eufemia de Jesús Cruzei no ha logrado ser inmunizada y teme contagiarse del COVID-19. Tiene que sentirme mal porque yo fui con el deseo de vacunarme, porque a esta edad no podía ejercer a llame. Cruzei, nacida en 1933 en la comunidad de Ostros de San Francisco de Macorís, reside sola en su vivienda en la pared de Jaina desde que enviudó hace cuatro años. Una señora mayor ya que no tiene casi familia, tengo algunas sobrinas que ven por mí, ya yo no puedo caminar. Yo fui como quien dice, por obra de Dios y Espíritu Santo, salió allá a vacunarme. Dado que durante este periodo de vacunación solo se inocula a dominicanos y extranjeros residentes en el país, las autoridades sanitarias exigen la presentación de la cédula de identidad para ser inmunizados. Por ello, Cruzei lamentó que mientras ella ansía recibir la vacuna, muchos jóvenes que no tienen impedimento alguno para ser inoculados se resistan a inmunizarse. Tratar de corregir el error en el registro civil y obtener su cédula para así ser aceptada en un centro de vacunación ha sido para Cruzei una odisea. Yo fui a la oficialía de Osto, de Castillo, de San Francisco, de Osto, y me dijeron que ya no aparece allá. Linares destacó que por la carencia del documento de identidad, su tía tampoco ha recibido ayudas sociales, incluido un seguro médico y los bonos del programa Quédate en Casa. Ahora, doña Ufemia de Jesús Cruzei solo apela la sensatez de las autoridades para obtener su documento de identidad y electoral que le permita poner fin a su mayor preocupación, que es vacunarse. Vladimir Núñez, Noticias S&N.